La Procuradora Regional del Cesar, María Antonia Orozco Durán, ordenó la terminación de la actuación disciplinaria seguida en contra del concejal liberal Gabriel Muti Arangüena y dispuso el archivo definitivo de la actuación debido a que no encontró méritos para sancionar disciplinariamente al cabildante por la queja interpuesta en su contra por la presunta entrega de 500 metros de cable eléctrico para una invasión de la ciudad mientras estaba en campaña política el Consejo Municipal en 2011. La investigación disciplinaria se inició al conocerse una grabación que fue publicada en la emisora Radio Guatapurí que daba cuenta de la presunta intervención de Gabriel Muti en la entrega de 500 metros de cable eléctrico a unos habitantes de la invasión Los Guasimales, Bello Horizonte, Brisas de la Popa y Altos de Pimienta en Valle de Tupar pero que finalmente la Procuradora encontró en segunda instancia que la prueba no tenía validez. El RPT Noticias conoció que en su decisión la Procuraduría expresa que sin embargo las manifestaciones realizadas por el concejal en el audio si bien merecen un reproche ético y moral a simple vista no encuadran típicamente dentro de una falta disciplinaria concreta dado que no demuestran por sí mismas la comisión de un delito como tampoco la vulneración de normas jurídicas por acción, omisión o extralimitación de sus funciones como concejal. Gabriel Muti dijo en RPT Noticias que recibía con beneplácito la decisión del Ministerio Público y agradecido con Dios porque se demostró que en ningún momento actuó de mala fe y mucho menos en un acto de politiquería.